Óyeme, ahora sí, pon tensión de la buena, señores. Este chisme está buenísimo. Yo decía, Dios mío, esta mañana no hay nada. Y cuando yo me levanto esta mañana y yo veo esto y digo, señores, qué bochinche. Ustedes saben que recientemente, cuando Raúl Alejandro se dejó de Rosalía, salió una chamaque en TikTok diciendo que Raúl tenía un amante. Incluso la muchacha, que acusaban de ser amante de Raúl Alejandro, amenazó con demandar a esta muchacha. Es decir, esa muchacha tuvo que retractarse en un momento dado para que no la demandaran. Pero en este caso, esta chica que se encuentra participando en un programa de televisión, parece que en el reality, pues ella como que se puso a hablar y habló específicamente de su momento con Raúl Alejandro. Ella se llama Zaira de la Morena y ella cuenta la verdad de su relación con Raúl Alejandro. Aquí voy a leer parte de lo que dice para no fallar con detalles. Dice que Zaira de la Morena es la nueva protagonista del canal MT Mad, la joven que está actualmente siendo una de las protagonistas de la Isla de las Tentaciones, que ha querido hablar de uno de los temas más controvertidos que ha vivido en los últimos años, su historia con Raúl Alejandro, señores. Y dice que todo esto se remonta al concierto de Anuel AA, que fue en Valencia. Ella dice que en este evento musical Zaira llamó la atención de un camarógrafo que le dijo que si le hacía el favor de ir a un videoclip porque las modelos le habían fallado. Obviamente, me imagino que fue un videoclip de Raúl Alejandro. Ok. Dicho, ah no, embuste, embuste, yo entiendo que es para un video de Anuel. Si le hacía el favor de ir a un videoclip porque las modelos le habían fallado. Dicho y hecho, la joven se presentó y el manager, como agradecimiento, le dijo que le invitaba a cualquier concierto al que ella quisiera conocer al artista. ¿Qué pasa? Que ella dijo, ah pues yo quiero ir al concierto de Raúl Alejandro. Entonces, ella dice aquí, ya me hacía mucha ilusión conocerlo. Dos años más tarde, Zaira de la Morena recibió una llamada del manager que le invitó a la gira del puertorriqueño en España. Lo curioso es que el hombre le insistió que Raúl tenía muchas ganas de conocer a la joven. En ese momento, ella dice, yo tenía novio, como buena persona fiel, le dije a mi pareja que viniese conmigo al concierto. Ha señalado, ¿verdad? La chica en el programa de televisión. Sin embargo, a la hora de pasar al backstage, solo la dejaron pasar a ella. En ese momento, Zaira ha afirmado que Raúl estuvo súper majo, muy agradable y preguntándome por todo. Me sorprendió mucho, hubo química y nos dimos dos besos tontos, dijo ella. Ok. Después de ese instante de pasión, él comenzó a seguir a la chica en Instagram. O sea, después que Raúl alegadamente, aparentemente alegadamente la besó, él la empezó a seguir en Instagram. ¿Qué pasa? Ella parece que subió una foto con su novio en Instagram y parece que Raúl no le gustó eso. Y Raúl la dejó de seguir en Instagram. Este, porque parece que Raúl no le gustó, como que... Bueno, quizás no sabía que tenía novio. Ajá, exacto. Entonces, lo curioso, dice ella que en ese momento, el artista estaba ya con Rosalía y obviamente ella tenía su novio. O sea, que ella dice, fuimos infieles los dos. Y entonces, esto es bien diferente a la primera ocasión. Ok. O sea, es que Raúl también, en un momento dado, se vio bien atacado porque cuando esta muchacha en las redes sociales dijo y acusó a Raúl de que le fue infiel a Rosalía, pues le cayó el agua a Raúl. Ajá. Este, de que era un infiel, papá, papá. Pero ella, esto es otra cosa. Esto es esta mujer que está en un programa de televisión, en un medio, diciendo... Si no fue alguien por las redes que dijo, de tercera voz, ella lo está diciendo. Fui yo. Fui yo. Me besé con Raúl. O sea, esto es otra cosa. Entonces, aquí veo gente con opiniones encontradas en mi cuenta de Instagram. La noticia está parcialmente en mi cuenta de Instagram porque obviamente dijimos que íbamos a hablar un poco más de esto en la radio. Y gente pone por acá que es de esperarse porque Raúl tiene una cara de picaflor. Otra persona pone, esta historia se ve que es media fake. Otra pone que es papelonera. Otra pone, menos mal que era una persona fiel. Exacto. Son varios de los comentarios. No, pero a mí lo que me da cosa es que ella está diciendo fui yo. O sea, no está diciendo que fue esta que se besó con este. No, no está esperando que fue ella. Así que hay que ver si Raúl Alejandro va a reaccionar. Bueno, y aunque ella lo diga, no es necesariamente real. Claro. O sea, esa es otra. Obviamente, quizás está buscando protagonismo porque yo nunca había escuchado de ella. Otra gente dice que si fue en el backstage, tiene que haber gente también en el backstage para poder ver eso. Eso, nadie, nunca está en el backstage, nunca está vacío. A menos que los cantantes también tienen sus camerinos y pues Raúl quizás tiene, no digo Raúl, algún cantante tenga una, mira, cuartona jevita, salga todo el mundo. Eso puede pasar también. Sí, pero con todo eso la gente ve los movimientos. Hay que ver si Raúl Alejandro reacciona a esto. Así que yo no sé qué pensará Rosalía cuando se levante esta mañana y vea esta noticia. No sé qué vaya a pensar la Rosalía, señoras y señores. Hacho cabrón, qué duro. Quieta este Rosalía.